Descubre el grado en Turismo más International Trade Skills de la Universidad de Deusto. Yo creo que el turismo está en un momento de crecimiento y cambio profundo. Se apuesta por la sostenibilidad, el turismo cultural y el gastronómico y los grandes eventos. Es una gran oportunidad para la innovación y la creatividad.